Recuerdos de una tarde tan linda Me fui a pasar la tarde junto con mi negrito Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pato Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde no fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por él yo siento Y con comodidad nos tiramos al pato Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrito Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pato Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, no fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por él yo siento Y con comodidad nos tiramos al pato Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Mami es una abusadora Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora o él es el abusador Hoy me conocen por tu boca mezquina Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo Apunta por otro lado Yo no quiero hablar contigo Apunta por otro lado Yo no quiero hablar contigo Que hiciste abusadora Que hiciste Que hiciste abusadora Que hiciste Abusadora Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Y ya no soy abusadora Ya no soy abusadora Ya no soy abusadora Yo no soy Tú me dejaste Tú no me querías Tú me dejaste Tú no me querías Y yo sufriendo De noche y de día Y yo sufriendo De noche y de día Atrevida Yo te dejé Yo no te quería Yo te dejé Y ya no te quería Porque no me dabas A mí pa' la comida Porque no me dabas A mí pa' la comida Gracias a Dios Que me libre de ti Como una sirvienta Tú me tenías a mí Todo el día Metida en la cocina Y nunca me sacabas Ni a la esquina Ay, yo no soy Abusadora Ya no soy Abusadora Yo no soy Abusadora Ya no soy ¿Quién será El abusador Tú o yo? ¿Quién será? ¿Quién será El abusador Tú o yo, mami? ¿Cuál de los dos será? Dímelo tú Yo no soy Yo no soy En este gran juego de la vida, quieras o no tienes que apostar La suerte puede cambiar para perder o ganar cada momento algo hay que arriesgar Hay quienes viven para el dinero y hasta la vida pueden jugar No les importa el amar porque al amar hay que dar y solo juegan para ganar Pero su juego es sucio y es mortal, con el amor no se debe jugar Y tu jugaste con mi cariño, lo mas divino que Dios nos pudo dar Pero no olvides que en esta vida, todo se paga y tu lo pagaras El que lloró mata no puede morir, tranquilo en la cama si me haces sufrir El que lloró mata no puede morir, sin que su castigo llegue a recibir El que lloró mata no puede morir, tranquilo, tranquilo en la cama El que lloró mata no puede morir, sin que su castigo llegue a recibir En este gran juego de la vida, quieras o no tienes que apostar La suerte puede cambiar para perder o ganar cada momento algo hay que arriesgar Hay quienes viven para el dinero y hasta la vida pueden jugar No les importa el amar porque al amar hay que dar y solo juegan para ganar Pero su juego es sucio y es mortal, con el amor no se debe jugar Y tu jugaste con mi cariño, lo mas divino que Dios nos pudo dar Pero no olvides que en esta vida, todo se paga y tu lo pagaras El que lloró mata no puede morir, tranquilo en la cama si me haces sufrir El que lloró mata no puede morir, sin que su castigo llegue a recibir El que lloró mata no puede morir, tranquilo, tranquilo en la cama El que lloró mata no puede morir, tranquilo en la cama El que lloró mata no puede morir, tranquilo en la cama Tú te mereces el cielo, tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Un poquitito de amor, un poquitito de amor Es lo que yo puedo darte Yo necesito tu amor Para poder encontrarme Tus ojos son para mi La luz que alumbra mi vida En tus labios carmesí En tus labios carmesí Siento el sabor de mi vida Tú te mereces el cielo Tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Tú te mereces el cielo Tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Un poquitito de amor Es lo que yo puedo darte Yo necesito tu amor Para poder encontrarme Tus ojos son para mi La luz que alumbra mi vida La luz que alumbra mi vida En tus labios carmesí Siento el sabor de mi vida Tú te mereces el cielo Tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Te mereces el amor Te mereces el cielo Tú te mereces el cielo Tú te mereces el sol Me gusta el amor Me gusta el negro que anoche vi Me gusta el negro que anoche vi Me gusta el negro que anoche vi Bailarín y parrandero Con mi mirada lo enamoré Con mi mirada lo enamoré Pero no pude aprenderlo Ese morocho me entusiasmo Ese morocho me entusiasmo Pero es listo el condenado Si me la acerco salta pa' allá Si me la rimo salta pa' acá Es más listo que un pescado ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para agarrarlo? Tómalo de la camisa ¿Qué hago yo para conquistarlo? Por un cháupe de prisa Me gusta por rímingao Tómalo un poco a poquito ¿Qué hago yo? Dígalo que está Es un listo a tu negrito Yo que camino con este andar Yo que camino con este andar Me la acerco maliciosa El condenado salta pa' allá Que el condenado salta pa' acá No sabe que soy sabrosa Ese morocho me va a matar Ese morocho me va a matar Me tiene loca, loquita Si no me quiere le va a pesar Si no me quiere le va a pesar Soy mimosa y calentita ¿Qué hago yo para agarrarlo? Tómalo de la camisa ¿Qué hago yo para conquistarlo? Por un cháupe de prisa Me gusta por rímingao Tómalo un poco a poquito ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para agarrarlo? Es un listo a tu negrito ¿Qué hago yo para conquistarlo? ¿Qué hago yo para conquistarlo? Por un cháupe de prisa Me gusta por rímingao Tómalo un poco a poquito ¿Qué hago yo para conquistarlo? 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 Música Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Música Que gano yo, con tu promesa de ternura Que gano yo, con esta vida equivocada Que gano yo, viviendo siempre del engaño Si no te causa ningún daño Saber que ya no sientes nada Que gano yo, imaginando que me quieres Diciéndome, que aún estás enamorado Que gano yo, con que me fijas tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte, y es inútil una nueva explicación Porque lo tengo decidido Y porque estoy muy convencida De que al final, quedándome, mintiéndome Que gano yo Que gano yo, imaginando que me quieres Diciéndome, que aún estás enamorado Que gano yo, con que me fijas tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte, y es inútil una nueva explicación Porque lo tengo decidido Y porque estoy muy convencida De que al final, quedándome, mintiéndome Que gano yo, que gano yo Que gano yo, amor Que gano yo, si ya no tengo tu querer Que gano yo, si ya no tengo tu querer Que gano yo Que solo me siento hoy Me dan ganas de llorar Quisiera poder estar En casa No me puedo acostumbrar A estar separada de él Quisiera sentir como Me abraza Y estoy ausente De sus praderas Como quisiera Sentir que siente Muy tristemente Muy tristemente Guardo la espera Como quisiera Sentir que siente Ay mi maridito Ay mi maridito Ayer cuando me le fuiste Quiero solito Ay mi maridito Ay mi maridito No dejo de recordar Nuestro amor bonito Ay mi maridito Ay mi maridito Ayer cuando me le fuiste Quiero solito Ay mi maridito Ay mi maridito No dejo de recordar Nuestro amor bonito Solo me siento hoy Me dan ganas de llorar Quisiera poder estar En casa No me puedo acostumbrar A estar separada de él Quisiera sentir como Me abraza Y estoy ausente De sus praderas Como quisiera Sentir que siente Muy tristemente Guardo la espera Como quisiera Sentir que siente Ay mi maridito Ay mi maridito No dejo de recordar Nuestro amor bonito Ay mi maridito Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos Le hablo de su amor Hay música y romance Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos Le doy mi corazón Dijo que era una estrella Que era la más bella De todo el salón Que cuando me vio bailando Se le dio vuelta el corazón Y luego más animado Vino a mi lado Hoy me invitó a bailar La cumbia que tocaron Ya nunca más La podré olvidar Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos Me habla de su amor Me habla de su amor Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos Le doy mi corazón Hay música y romance Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos Le doy mi corazón Le doy mi corazón Y desde ese momento No existe el tiempo Ni ningún lugar Me perdían sus ojos Que me quemaban Con su mirar Yo era una hoguera Y mi amor Y mi amor por él Me hacía arder Estaba enamorada Y nunca otro Podría querer Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos Le doy mi amor Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos Le doy mi corazón Le doy mi corazón Hay música y romance Se escucha una canción Mientras bailamos juntos La doy mi amor Hay música y romance Penecito de mi vida Te quiero tanto Te necesito de mi vida Ay amor Te necesito de mi vida Te quiero tanto Te necesito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con franesí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Por la eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Por la eternidad Penecito de mi vida Te quiero tanto Penecito de mi vida Ay amor Penecito de mi vida Te quiero tanto Penecito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Penecito de mi vida Ay amor Penecito de mi vida Te quiero tanto Penecito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con franesí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Por la eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Hoy la hierba se movía Se movía Se movía Se movía La hierba Se movía Se movía Se movía Se movía